...de ustedes es nuestro llanto también. Sus gritos son nuestros gritos. Sus sudores también son nuestros sudores. Aquella sangre derramada es la sangre de los que vivimos sometidos. Fragmento de la poesía Fotomía. La más cordial de las bienvenidas a todos los representantes de las diferentes etnias y grupos originarios del Estado de México. Acto seguido, procedemos a la ceremonia ancestral. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Los guardianes ven donde se oculta nuestra mala luna y el lugar donde descansa nuestro Padre Sol para que otro día vuelva a alumbrarnos, lugar donde el águila asciende, lugar del gran huichilopostre rojo. Saludamos a los guardianes del rumbo de los espejos, lugar donde nace el aire, lugar donde se corta como la baja nuestro hermoso. Aire es la vida de todos y todos para todos en este suelo, en este planeta tierra. Ahora vamos a darle gracias a un gran dador de vida hacia el cielo. Señor gran dador de vida, en este momento te damos gracias por nuestro Padre Sol, rígono del fuego que nos cantó y que podemos preparar nuestros alimentos. Así mismo te damos gracias por el agua, por el agua que hace enverdecer el campo, porque hace terminar la semilla nuestro alimento, en donde en el campo sacamos también nuestras medicinas, hermosas que son hermosas, que son hermosas, gracias también por el aire, porque el aire es el que nos da para vivir, por el agua, por el viento, por la tierra y por el fuego. Te damos gracias, te darás la voz de vida. Así mismo te pedimos por todas aquellas personas enfermas, por los niños, por los ancianos, por los desamparados. Ayúdanos para seguir nuestro camino, que no nos olvidemos de la herencia necesaria que nos dejaron nuestros antepasados. Ayúdanos para comprender y entender que somos los dueños de México. Ayúdanos para que estas fuerzas que están movidas aquí unidas, salgamos adelante en todas nuestras propuestas de gobierno, pero en nuestros proyectos, que nosotros traemos toda la nación mexicana. Somos autónomos. Desde aquí, hago un saludo y envío un mensaje a los gobiernos, a los representantes de gobiernos municipales, gobiernos estatales y gobiernos federales, que ya basta de que a los pueblos originarios los tengan como de segunda categoría. Hoy en este momento, y no desde hoy, hace 30 años empezamos un trabajo. No es lucha porque nosotros no vamos a luchar ni vamos a hacer la guerra. Nosotros no vamos a poner a los compañeros o compañeras como carne de cañón para que otros se beneficien. Nosotros vamos con lo mismo que está establecido en el artículo segundo de nuestra constitución, y que esa constitución participó la gente de aquel tiempo de los pueblos originarios. Le decimos a los gobiernos que cumplan lo que está establecido en el artículo segundo, en los acuerdos internacionales, y que ustedes también hagan el favor de escudriñar esos derechos que tenemos ahí. Para que tengamos esa bandera y cualquier gobierno que no nos sobaje, para que no cualquier gobierno venga y nos someta. Somos partidarios de cualquier gobierno, pero conservamos nuestra autonomía. Si es que nosotros así lo cuidamos, si es que nosotros así lo decidimos. Pues bien, señores y señoras, la ofrenda que estamos haciendo ahorita a nuestro gran valor de vida, como ustedes lo ven, son unas flores, es la fruta del campo, es la fruta que da el campo, que el gran valor de vida hace germinar para todos. Así es un mayor que ofrecernos flores blancas, flores rosas, como de copal, que va a ser. Ok, mi chionfini. ¡Vamos, tonto! ¡Vamos! ¡Vamos, tonto! Saludamos la presencia de Leopoldo Romero Mejía, secretario particular del ciudadano presidente Gerardo Nava Sánchez. ¡Buenos días! Invitamos al ciudadano José Carmen, súbita de la parte poniente, al Consejo de Ancianos de Sinacatepec, convocados por nuestro amigo Andrés. Si nos ayuda Andrés a nombrarnos para que se proceda a la toma de protesta y a la entrega del bastón de mando. El micrófono, el micrófono. El micrófono. ¡No! El micrófono. El micrófono. Gracias. 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 Estaremos presentando a los invitados especiales. Repito, nuevamente nos acompaña Leopoldo Romero Mejía, secretario particular del ciudadano presidente municipal Gerardo Nava Sánchez. La más cordial de la bienvenida al ciudadano Andrés Cantica Sánchez, presidente del Consejo de Ancianos de la Lengua Otomí en Sinanam de Pepe. Saludamos a la gran presencia del ciudadano Javier González Cepeda, diputado local por Sinanam de Pepe. Saludo a la gran presencia de Arnulfo Gómez Barrón, gobernador indígena pluricultural del Estado de México. Con la verdad, bienvenida. Les trato con la presencia de Jusberto Valdés, jefe supremo Tomí del Temuaya y secretario del Consejo. Con la verdad. Un aplauso efectivo para saludar a Miguel Ángel Palomo Minera, autodefensa del equipo del doctor Mireles. Cuarto aplauso. Saludo la gran presencia de Raimundo Guapo Corral, representante de la cuarta regiduría del Ayuntamiento de Sinanam de Pepe. El aplauso efectivo y emotivo para saludar a Antonio Gutiérrez San Antonio, gobernador nacional indígena. Enhorabuena, es un honor tenerlo con nosotros. Desde luego, contamos con la gran presencia de José Carmen Sienanam de Pepe, jefe supremo indígena, otomí, por Sinanam de Pepe. Fuerte el aplauso. Y el aplauso festivo para saludar a todos y cada uno de ustedes en esta mañana en Sinanam de Pepe. Fuerte, fuerte el aplauso. Un aplauso festivo para saludar a todos y cada uno de ustedes en esta mañana en Sinanam de Pepe. Fuerte, fuerte el aplauso festivo para saludar a todos y cada uno de ustedes en esta mañana en Sinanam de Pepe. Un aplauso festivo para saludar a todos y cada uno de ustedes en esta mañana en Sinanam de Pepe. Señores, buenos días y buenas tardes. Buenos días hermanos, buenos días hermanas, buenos días míos, buenos días a toda la comunidad que estamos aquí y presentes. Enhorabuena, felicidades a las palabras de nuestro buen amigo y representante personal de la Cuarta Regidora, la Maestra Viviana de la Vega. Si me lo permiten, procedemos a la entrega del bastón de mando y a la toma de protesta de nuestro amigo José Encarnación, José Carmen Encarnación. Gracias. 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 Fuerte, fuerte de protesta del Consejo. Invitamos a Víctor Andrés Cantica Sánchez, a Pedro Nava Cantica, si se van formando en torno a nuestro jefe secreto, a Arturo Nava Almazán. Les parece bien que les vayamos recibiendo un aplauso. A Carahí Celaya Cantica, a Fernando Palma Guadarrama, y para hacerlo de manera económica, a todos los que han sido invitados a formar parte del Consejo. María Guadalupe Palma, Miguel Valle de la Vigora, Agustina Martínez Guadarrama, Miriam Huerta Cantica, Víctor Nava Cantica, Miguel Valle de la Vigora, Miguel Valle de la Vigora Martínez, Juan Manuel Huerta Jiménez, María Guadalupe Miranda Vélez, José Luis Olante Santana, María Magdalena de Covín, Rosillas, Juliardo Arceño Lada Díaz, María Eugenia Hernández, Juliardo Arceño Lada Díaz, Miguel Valle de la Vigora, Miguel Valle de la Vigora, Fernando Valdez Guadalupe, Juan Manuel Valdez Guadalupe, Ivonne José de la Valle, Francisco Huerta Vallejo, Tamarca Vía Piedra, Martín Coyote Pagano, Mario González Valle, Martín Coyote Pagano, Martín Coyote Pagano, Jesús Escandón Jiménez, Natividad Verónica Cruz Colín, Israel Esquivel Rodríguez, Pedro Rodríguez, Diego Castillo, César Esquivel Hernández, Fernando Esquivel Pecadosa, Daniel Huerta Cero, Agustín Olmejo Cantina, Esteban Alcántara Dispendi, Guadalupe Corona García, Noemí Camilo Vallejo, Sonia Garduño Sánchez, su servidor José de Jesús, Dionisio Marcial, y si me faltara alguno, Leandro Molasco Cortés, Germán García Palma, José El Toro Bata, Federico Antonio de Dionisio, Porfiria Camino, perdón, Porfiria Ciénaga, Anastasia. Procedemos para la toma de prensa. Con el poder que me confiere el Consejo de Ancianos Pluricultural del Estado de México, voy a hacer la toma de protesta del Jefe Supremo Otomí del municipio de Sinacantepec y del presidente del Consejo de Ancianos de este mismo municipio. Compañeras y compañeros, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ellas emanen, conservando siempre sus usos y costumbres. y así lo hicieron, que el pueblo Otomí se lo reconozca o se los demanden. Enhorabuena, muchas felicidades. Aplausos. Gracias. Gracias. Su servidor, en mi carácter de gobernador indígena pluricultural del Estado de México, elegido por la libre y espontánea voluntad de los 125 jefes supremos del Estado de México. Quiero saludarles a todos ustedes, a las autoridades que nos acompañan, al señor representante, doctor presidente municipal, al señor diputado, a nuestro gobernador indígena nacional, Antonio González Gutiérrez, al comandante Miguel Palomo, de los autodefensas, a los jefes supremos que hoy están aquí con nosotros, y por supuesto, agradecer la presencia del presidente del Consejo de Ancianos, a nuestro compañero Fidel Martínez Jiménez, al señor secretario del Consejo, don Jusberto Daniel Valdés, saludo igual al licenciado Carlos Aldana, que es el secretario técnico de la gobernatura, al doctor Estudan Alcántara, al secretario de gobierno de la gobernatura, hermanas y hermanos, para nosotros los pueblos originarios, es muy importante la organización, la organización que tiene que ver con el nombramiento de nuestros hermanos, para ostentar los cargos de jefe supremo, y de presidente del Consejo de Ancianos, que el presidente del Consejo de Ancianos, es la esencia de los pueblos originarios, porque el Consejo de Ancianos, es quien tiene que determinar, y debatir los asuntos indígenas, en cada uno de los pueblos. Hoy, termina una etapa, una etapa para el hermano que no está presente, Romualdo Muñiz Orozco, que ya su tiempo había fenecido, desde hace ya algunos años, que él venía representando, a la cultura otomí de Sina Cantepec. Hoy, con nuestro compañero Carmen, habrán de tener un representante legítimo, porque ustedes lo están legitimando, porque la gobernatura indígena, pluricultural, habrá de tomarlo en cuenta dentro del Consejo de Ancianos, pluricultural del Estado de México, y en términos concretos, hoy tienen un nuevo representante, en el municipio de Sina Cantepec. Decirles, hermanas y hermanos, que hay una tarea, y un camino muy largo que recorrer, sobre los derechos de los pueblos originarios. Es cierto, que hemos caminado, y que no hemos llegado a la meta. Es cierto, que a más de 500 años, el tiempo se nos ha dificultado, con barreras, con malas voluntades, con marginación, que han hecho quienes a veces nos representan en nuestros gobiernos. Nosotros somos respetuosos de lo que la ley dice, y nosotros nos guiamos bajo un clima de respeto a nuestras autoridades. Solamente falta que nuestras autoridades nos respeten también como pueblos originarios. La lucha que traemos la gubernatura indígena pluricultural del Estado de México, primeramente, es rescatar la cultura en cada uno de los cinco pueblos originarios, y por supuesto, también trabajar con nuestros hermanos migrantes, que viven o perennotan en el Estado de México. Tenemos que rescatar esto, que es lo más bello de los pueblos originarios, nuestra ceremonia ancestral, porque ahí es donde aprendemos la doctrina y el acercamiento con nuestra madre naturaleza, porque ahí es donde podemos acercarnos a nuestro padre solos, a nuestra madre luna, a los cuatro elementos, y a nuestra madre tierra. Tenemos que rescatar nuestra lengua, nuestra lengua materna. Tenemos que rescatar la medicina tradicional, que hoy juega un papel muy importante en estos tiempos. Tenemos que rescatar sobre todo el respeto y los valores que tenían nuestros antepasados y que nos los inculcaron a nosotros. Hoy en día, la sociedad ha iniciado un camino equivocado en cuanto al respeto y valores. Hoy pasamos en la calle y le hablamos al joven o a la señorita, no nos contesta. Pero esos valores son importantes para la buena convivencia y sobre todo para la unidad de nuestros pueblos originarios. Tenemos que trabajar unidos, hermanas y hermanos. No podemos seguir ya perdiendo tiempo. Fíjense ustedes que desde el 2002 hubo una reforma en el artículo segundo constitucional que realmente no se ha llevado a cabo. Y seguramente por ahí ya andan creando una reforma constitucional y tenemos que cuidar que el artículo 2 no se reforme los derechos y privilegios que tenemos escritos ahí. Porque físicamente no los hemos recibido. Entonces, todo eso tenemos que lograrlo, pero unidos. Hoy en día, se está sumando muchísima gente. Porque acuérdense ustedes de la política de los gobiernos. Yo no sé qué método ocupan para decir que solamente 43 municipios tienen presencia indígena. La realidad de la gobernatura indígena pluricultural del Estado de México es que tiene 125 jefes supremos y que hay matlacincas en diferentes municipios. Y para ese catálogo de 43 municipios solamente hay matlacincas en Temazcaltepec y Tlahuica solamente en Ojuila. Y no es así. Y tampoco estamos de acuerdo en los censos donde nos manejan 450 mil, 380 mil. Y realmente somos muchísimo más los pueblos indígenas y los que de alguna manera nos identificamos con una cultura. Entonces, ese tema, hermanas y hermanos, tenemos que irlo trabajando. Nosotros vamos a hacer nuestros propios censos en nuestros municipios. Porque seguramente en Sinacantepec estarán hablando que hay 10 mil indígenas. Y si hacemos el censo, van a salir si hay mil o más. Porque así sucede donde hemos empezado a trabajar. Cosas como esas, hermanas y hermanos, tenemos que trabajar. Tenemos que estar, trabajar en coordinación con nuestras autoridades mientras nos llamen, mientras no nos violen nuestros derechos. Porque no necesitamos hacer una guerra. No necesitamos enfrentamientos. Necesitamos pelear sobre la ley y sobre nuestros derechos. Hoy tenemos la gran oportunidad de que el señor presidente de la República tiene el interés de ayudar a nuestros pueblos originarios. pues vamos a agarrarle la palabra. Vamos a trabajar en ese asunto y veremos más adelante porque ahorita solamente han sido proyectos, palabras, pero nosotros estaremos contentos hasta que veamos que efectivamente los recursos del INPI estén bajando a cada uno de los pueblos. Vamos a trabajar con el señor gobernador Alfredo del Mazo que nosotros le hemos notificado que queremos coordinar en su gobierno. No hemos tenido respuesta, pero seguimos estando en ese aspecto. Pero eso no quiere decir que los pueblos originarios nos vayamos a arrodillar o nos vayamos a someter a lo que nos digan. Hay mucho que defender, hermanas y hermanos. El territorio, el territorio mexicano es de los pueblos indígenas. Los bosques, las aguas, los ríos, todos esos recursos naturales son de los pueblos originarios. Solamente habrá que intervenir en las grandes obras que se hacen, en las autopistas, en el paso del metro. Hay que ver si nuestros hermanos han sido indemnizados, porque así tiene que ser. Y porque nosotros, los pueblos originarios, tenemos que intervenir en esas consultas que tan famosas se han vuelto, como la del aeropuerto de Texcoco, que se hizo una consulta abierta, debieron haber consultado a los pueblos originarios, porque ese es un polígono indígena donde se iba a construir el aeropuerto. Pero las decisiones que vayan para bien, tampoco podemos cuestionarlas, pero sí, exigimos ser parte de esas decisiones. Ahí, hermanas y hermanos, nuevamente vuelvo a repetir, me siento muy a gusto de estar aquí en Sinacantepec, organícense, trabajen con sus autoridades, y seguramente nos va a ir bien. Muchas gracias a todos ustedes. El momento me invita a escuchar la voz de nuestro amigo José Carmen Ciena de la Internación, Jefe Supremo de la Internación. ¡Bien, sinacantepec! Quiero darles las gracias a todos los amigos que están aquí en esta ceremonia, a los representantes de las líneas que nos acompañan, a usted, gobernador, y quisiera que también pasara el gobernador nacional al centro para que esté con nosotros conmigo. ¿Se le toca a la ciudad? Sí, se le toca a la ciudad. Ah, bueno. Pues gracias a todos los consejeros que están aquí con nosotros, a las personas que invitamos. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a estar de la mano con ustedes en las gestiones y vamos a estar de la mano con ustedes para hacer que se vuelva a realidad y que la cultura del otomí vuelva a surgir en la campesina. Gracias. Continuando con este tema, invitamos a nuestro buen amigo Antonio González Gutiérrez, gobernador nacional y tígena, tenga bien dirigimos el mensaje y clausurar este evento. Aplausos 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 de los pueblos indígenas de este hermosísimo país que es la Casa de Todos México. Hoy se ha hecho un acto solemne del cual tenemos que regresar todos a hacer una síntesis y una retrospectiva de la historia de nuestro país. No hay historia, no se escribe historia sin sus hombres, sin sus mujeres, habitados hoy por este hermoso país que decía yo es la Casa de Todos. Pues ya para abonar a lo que había dicho mi gobernador, que te agradezco mucho Barrón, así como le llamamos de aprecio, que sigas trabajando en cada uno de los municipios de nuestro Estado de México, porque también esta es considerada como la segunda patria. Su servidor originario de Lerma, donde hoy forma parte del Valle Matlacinco y el Parque Otomí, Mexica, mismo clima, la misma altura de este hermoso pueblo. Por algo estamos en este lugar y nada es coincidente, José Carmo. ¿Escuchan ustedes la réplica de la voz? Sí, sí escuchan, que se repite al fondo. porque estos lugares tienen un algo. Por algo construyeron esta hermosa hacienda con una hermosa iglesia. Quienes juntaron su ideología con la nuestra nunca se equivocaron. hoy, señor diputado, señor representante de nuestro presidente municipal, quiero que le lleven un mensaje a su presidente municipal y en voz propia al Congreso del Estado, señor diputado, que para dos grandes hombres, dos grandes generaciones, Andrés Manuel López Obrador, ya lo dijo mi gobernador, indígena del Estado de México, es un gran personaje, un luchador social, insignia de este país, claro que sí. Vaya nuestro reconocimiento para Andrés Manuel López Obrador. Los pueblos indígenas, como ya se ha dicho, ni estamos pobres, ni estamos jodidos. Eso es lo que muchos años, más de 500, nos han hecho ver. Los pueblos indígenas nos hemos sabido conducir con propiedad con mesura, con censura, y sobre todo con corresponsabilidad. Nunca me he equivocado porque yo vengo de abuelos otomíes. Nunca nos debemos equivocar porque debemos dejar un país que se merece nuestros hijos. Por eso, para hacer el bloque en Aguaque que es el puño cerrado para que nadie venza a este país, pero no en una ideología de guerras, como decía mi gobernador, no en una lucha de clases, como lo decía Marx hace más de 200 años ya, sino una lucha de ideologías por el bienestar de los pueblos originarios de este hermoso país. ¿Qué nos hacía falta para el bloque en Aguaque entonces? Conducirnos con profesionalismo. Como hoy yo quiero reconocer a dos grandes personajes que conozco desde hace más de 30 años a uno y de hace más de 15 años a otro. A mi amigo Andrés Cantín Casánchez y a mi amiga síndica procurador Noemí Vallejo. ¿En dónde están? Vamos a aplaudirles porque sin ellos no estuviéramos coincidiendo aquí para escuchar esa réplica de esa voz. Con ellos hemos hecho esta lucha de hace más de 20 años consolidada hace 6, 4 años como gobernatura nacional indígena primero y hoy ya con un protocolo bien establecido como gobernatura indígena nacional en la cual su servidor se honra en presidir. Se dicen más menos que hay en este país más de 30 millones de indígenas todavía y que en el extranjero hay otros 30 pero son estadísticas que tenemos que repetir que hay más de 68 pueblos originarios con sus 364 lenguas deliactales en este país hay que respetarlo sabemos que hay más ya decía mi gobernador indígena tan solo en el estado de México y alguien lo dijo propiamente en una poesía ni estamos solos ni estábamos ocultos siempre hemos estado presentes y como hoy se hizo este círculo que nos permitieron entrar ni hay alguien adentro ni hay alguien afuera los pueblos originarios otomíes siempre medían este tiempo en círculo por eso multiplicaban el treciavo día por 452 que es lo que duraba un imperio tuvimos uno el que nos conquistó a los pueblos originarios aunque luego se enojan mis hermanos los mexicas con 12 tlatuanes 206 años duró ese imperio llegaron otros de lo cual hoy hemos compartido y es con lo que empecé y es con lo que voy a terminar ni somos mexicanos sino somos mexicas ni tampoco es una sola etnia a quien debemos profesar o agradecer de que estemos en esta tierra ni mucho menos a alguien que nos haya antes o después o durante nos haya conquistado hoy somos como decía mi gobernador indígena adolfo adolfo jorge un solo rostro y un solo corazón y aquí estamos señor diputado aquí estamos mi comandante para que lleve usted el mensaje nadie nadie absolutamente comprobado por la historia del hombre puede subsistir solo todos nos necesitamos de todos y estoy de acuerdo mi gobernador indígena vamos a tomarle la palabra Andrés Manuel López Obrador ni vamos a cortar el águila ni vamos a resolver el problema en cinco minutos lo que vamos a hacer hoy es sumarnos con un gran personaje que trae ideas propias para refundar crecer acrecentar mitigar experimentar como seres humanos que somos hoy teníamos que estar en un encuentro internacional del paso del cenit que ustedes saben más que yo de esto los viejos que mi jefe supremo aquí están donde el sol se postra hacia la tierra y no se encuentra la sombra y no es más que lo que los otomé llamamos la canícula qué coincidencia al día de hoy en este día con este hermoso eco que se escuche a los cuatro puntos cardinales de los que ya hablaba mi presidente del consejo Fidel y mi jefe supremo Pudberto ni antes ni después antes lo teníamos todo hoy es el momento imprescindible para ir juntos con un gobierno con un pueblo con una ideología después será demasiado tarde las trojes como estas se cerrarán los surcos ya no ya no darán más se terminará entonces la sonrisa de los niños la fortaleza y la alegría y la nobleza de las mujeres y la esperanza de los jóvenes hoy es el momento poc jamás de Juada poc jamás de Ingun poc jamás de José Carmen tienes un gran compromiso en ti depositamos ese bastón de mando que nunca se deja al suelo siempre se lleva así como un fusil como un libro como una constitución poc jamás muchas gracias muchas gracias chau chau chau